Buenas noches a todos. Muchísimas gracias que habéis venido. Estamos aquí para dar las gracias. Yo y Teresa también. Las gracias primeramente a Casa Club que nos ha invitado esta noche y a Lepanto como siempre, siempre está a nuestro lado con unas tapas, unas bebidas. Estamos muy, muy, muy agradecidas porque, como se ve, Concoria es muy pobre y no tenemos el dinero de invitar un cóctel. Así que también quiero dar las gracias de verdad a todos que han ayudado de un año más de hacer esta revista, que son ya 20 años, que es increíble. No puedo creer que hemos empezado hace 20 años con una revista muy, muy delgada, bastante feina. Aquí está Tish, Falta, Ramona, los tres que hemos empezado con la revista. Y no hemos tenido ni una idea cómo hacer una revista. Entonces, en esta podéis leer un poquito toda la historia que hemos pasado. Después había Ana que nos ayudó muchísimo. En los próximos años, hemos logrado 20 y esperamos que podamos contar hasta 21, 22, quién sabe. 40. Depende. Pero también quiero dar las gracias a todos los que han hecho un anuncio en nuestra revista porque gracias a ellos podemos hacer la revista y nos sobra algún dinero para Concordia, que es muy importante tener esta revista para nosotros porque podemos enseñar a la gente que hacemos todo el año. Y yo creo que es importante que sepan que estamos ayudando muchísimo aquí en la Costa del Sol, desde Benavís, Estepuna, hasta Manilva. Estamos con los coches arriba y abajo ayudando a la gente. Y fue en 23 años ya cuando hemos empezado y como Teresa vos va a contar, no sé si podemos sobrevivir mucho más. Bueno, lo que queremos hacer. Y la cosa es que nada, muchísimas gracias a todos los que han puesto anuncios. De verdad espero de poder contar con vosotros también y también el colegio alemán. Aquí hay tantos, tantos amigos que están apoyándonos aquí. Y Cristina, que yo cogí últimamente este año. Pobrecita, estoy muy pesada, muy pesada. Estoy llamando, llamando, mandando e-mails que por favor, por favor, mandame ya el anuncio, el dinero. Pero al final hemos logrado y para nosotros son seis meses de trabajo, pero vale la pena. Así que ojalá que podamos contar con todos vosotros también el año que viene. Y ahora doy la palabra a Teresa, que está también aquí en la revista, todo el trabajo y todo lo que hemos hecho. Pero es importante saber algunos puntos. Bueno, pues entonces os quiero informar un poquito del trabajo que hemos realizado durante este año 2016 que hemos dejado atrás. Nuestra principal función, ya sabéis que es sobre todo hacer la prueba rápida de detección del VIH y después también dar información para poder hacer prevención. Hacemos ambas cosas a la vez. Entonces hemos realizado 173 pruebas rápidas a lo largo del año 2016. Y desgraciadamente nosotros hemos dado tres positivos. Después hemos tenido una serie de atenciones, pues sabéis que llevamos atención tanto directa en el centro que tenemos en San Pedro como a través de la web o a través del teléfono. Entonces hemos tenido 392 personas en atención directa que han venido a nuestro centro. En atención telefónica 635 personas y vía e-mail 552. Entonces estos son personas que nos llaman o bien porque tienen algún problema o bien porque tienen alguna duda. Intentamos ayudarles en todo lo que podemos. Después, como bien sabéis, estamos continuamente llevando a usuarios al hospital Costa del Sol. Son personas que nosotros les llevamos todo el seguimiento junto con el hospital. Y a la vez también que hacemos que sigan tomando los tratamientos porque es muy importante que el tratamiento tenga una continuidad. Para que esto no vaya a más y les pueda perjudicar con otras cosas. Entonces lo que sí quiero es decir a las administraciones y hacemos un llamamiento desde Concordia. Todas las administraciones, tanto municipales como autonómicas como estatales, en que deben ayudarnos a Concordia porque nosotros ya no sabemos de dónde sacar dinero. Todo el dinero que tenemos lo hemos logrado a base de eventos benéficos que hemos realizado. Tenemos una pequeña subvención del Ayuntamiento de Marbella, pero nosotros con eso no podemos vivir. Estamos viviendo del dinero que teníamos ahorrado durante unos años, pero el dinero se apaga y se agota porque si no tenemos patrocinadores para poder realizar los eventos, entonces es dinero que tiene que pagar Concordia y ya no entra prácticamente para poder seguir manteniendo el centro. Por eso pedimos a las administraciones un apoyo, porque si no desgraciadamente esto en un corto plazo se va a terminar. Y son muchos usuarios los que tenemos, son 145 personas ahora y siempre pensamos que la prevención y llevar la medicación es lo mejor, porque es la única manera de que la enfermedad no se siga propagando. Y desgraciadamente ya no solo es el VIH, el problema es que cada vez hay más infecciones de transmisión sexual. Todo esto con prevención, con ayudas que nosotros estamos dando, se podría ir cada vez disminuyendo. Y también es un gasto menos que tendría que hacer la administración. Entonces eso es lo que queremos decir, que nos apoyen ya no solo los particulares, que gracias a Dios nos tenemos siempre a nuestro lado, sino que nos tienen que apoyar verdaderamente las administraciones públicas. Muchísimas gracias a todos por haber venido, gracias a Casa Club por habernos acogido y a Lepanto que está siempre a nuestro lado. Gracias a todos. Hablamos con Doña María Luisa de Prusia después de estas palabras dirigidas a todos los asistentes a la presentación de la revista. Y bueno, nos sentimos un poquito tristes con estas palabras de que pensemos que pueda desaparecer algún día con Coria. La verdad es que nos hemos dejado un poquito, de verdad, con el arma un poco baja. Sí, sí, nosotros también es una gran preocupación porque, claro, que cada vez entra menos dinero. Hemos sobrevivido gracias a nuestro esfuerzo desde 23 años de sacar el dinero para poder ayudar aquí a la gente. Pero la cosa es que ya no encuentras patrocinadores, que todo es muy, muy complicado. Y nosotros también nos ponemos mayor. Y quizás el ánimo que nos falta es difícil. Y tenemos tanto dinero, tantos gastos, y entonces sabemos que si no tenemos una ayuda, no podemos seguir adelante. Quizás han salido nuevas galas y somos un poquito noveleros ahí a cosas nuevas. Quizás también eso haya influido. Quizás también es posible que siempre hemos tratado de hacer algo especial y una gala bonita, elegante y con un tema. Pero, claro, y yo creo en todo caso galas ya, no sé, se debía pensar en otra cosa. Pero otra cosa, no sacas el dinero. Si, pero tampoco sacas tanto que como con un, yo no sé, yo no, de verdad no sabemos cómo. ¿Cuáles son las necesidades? Vamos a hablar de la asociación, de las necesidades básicas que necesitáis durante el año. Además de los voluntarios, ¿qué necesidades son las básicas? No, la cosa es, necesitamos dinero para pagar los sueldos. Los sueldos es el máximo que gastamos. Y necesitamos estos empleados porque solamente con voluntariado no puedes hacerlo. Tenemos tres coches, tenemos toda esta costa que estamos ayudando. Vamos a todos los colegios y ahí debes llevar a los institutos. Casi 4.000 jóvenes que estamos informando sobre SIDA. Y entonces todo eso son empleados que necesitas. Necesitas psicólogos, necesitas un asistente social. Y son gastos, es como una pequeña empresa. Y cuando no entra suficiente dinero para pagar, entonces se termina. Es un llamamiento para que no se finalice con Coria, sino de arrimarla a que siga apoyando a tantísimas personas que lo necesitan y familiares. Eso es, no es solamente, como tú dices, el enfermo, sino todo que está alrededor. La revista le ha echado un vistazo y está preciosa. Muchos colaboradores y recordando la gala del verano del año pasado en Olivia con la temática que fue preciosa. Sí, sí, sí. No, me alega mucho que a mucha gente les ha gustado mucho las cosas que estamos haciendo. Y a ver, a ver, si Dios quiere, nos ilumina y vamos a poder seguir adelante. Muchas gracias, porque yo sé que ganas no le faltan, no le van a faltar nunca para seguir apoyando. Y que nosotros, pues nada.